¿Cómo se preparan para esta ceremonia? Quiero preguntarte a ti, Pollo, que es tu primer año en este gran galardón. ¿Cómo te sientes aquí en Las Vegas? Bueno, yo tenía ya 10 años viniendo a Las Vegas haciendo compras, pero este primer año, no, por supuesto que muy contento, muy difícil que se le borre a uno la sonrisa, ¿no? Por todas las cosas, por todos los artistas que uno conoce. Porque competimos con muchos países y talentos importantísimos. ¿Cómo se siente de estar en esta categoría nuevamente? Pues muy contentos, es un gran honor estar, digamos, teniendo esa responsabilidad de la parte de la gente que hace música venezolana de raíz, ¿no? Hay tanta gente haciendo buena música en Venezuela que es importante que se sepa eso en unos premios tan importantes como los Latin Grammy, ¿no? Y eso es lo que nosotros venimos acá, que la gente sepa lo que se está haciendo un poco de lo que se está haciendo en Venezuela. Que tienen una presentación justo en lo que son las ceremonias no televisadas. ¿Qué tienen pensado hacer en esa ceremonia? Bueno, vamos a hacer un tema de Chico Walker que se llama Deja la Bailar, que dice una versión soledad bravo, pero nosotros lo hicimos en ritmo de merengue venezolano y eso lo combinamos con un joropo. ¿Qué es lo que se llama? Linda, me encanta ese cambio que has dado a tu carrera, porque tú venías haciendo mucho jazz y ahorita diste este salto al pop. ¿Cómo te sientes con estos cambios en tu carrera? Bueno, yo creo que la mejor respuesta a esto ha sido la nominación de ese cambio del jazz al pop. Me siento muy orgullosa, me siento súper humilde por todo lo que nos está pasando, no tan solo a mí, sino a todos los venezolanos. Y bueno, esperando que gane quien tenga que ganar, quien el universo elija y bueno, mucha suerte para todos los venezolanos que también están nominados, de verdad. Y ahora entonces haces pop y resulta que te nominan a los Grammy. ¿Esto significa que vas a cambiar completamente y te vas a ir por esa vía? Mira, yo creo que lo que significa para mí es que uno siempre tiene que seguir su instinto. En este tiempo yo quise seguir el instinto de hacer mis canciones que tienen bastante influencia del pop. Quizás mañana tenga, me dé la gana de hacer, no sé, jazz, cumbia, lo que sea. Pero lo cierto es que yo quiero entonces desearles toda la buena vibra para estos Grammys, esta nominación que tienen todos los venezolanos. Y vamos a despedir con música, como ustedes saben hacer, ustedes son los mejores en eso. Porque nosotros tenemos nuestra canción aquí en el Grammy. ¿Ah, sí? ¿Cuál será? Nos vamos a ganar el Grammy, nos vamos a ganar el Grammy, nos vamos a ganar el Grammy. ¿Y si no, no lo ganamos? ¿Qué? Como un pajarito en Grammy, como un pajarito en Grammy. Bueno, señores, esto ha sido C4 Trigo, el Pollo Brito y Linda Briseño, algunos de los nominados venezolanos para primera página en exclusiva. Estén atentos porque Globovisión está aquí en Las Vegas para llevarle todos los detalles de lo que ocurra con todo nuestro talento venezolano. ¿Nos vamos directamente al estudio? ¡Limper Dios, cambia! ¡A ver!